¿En qué anda MinSalud? Aquí te contamos. El martes 27 de diciembre, los dos viceministros y sus equipos de trabajo hicieron el balance de logros alcanzados en 2022. En ese mismo espacio, elaboramos un resumen de las actividades de la ministra Corcho en la Colombia Profunda, donde ha hecho un diagnóstico de la salud en el país y pedagogía acerca de la reforma estructural a este sector. Por otra parte, uno de nuestros voceros, el doctor William Robles, explicó la utilidad de las vacunas bivalentes para combatir el COVID-19. Una vacuna bivalente es una vacuna que integra en su tecnología características de variantes antiguas y otras características de variantes nuevas que presenta el virus. Así como la importancia de completar los esquemas ya existentes de protección contra esta enfermedad. El doctor Robert Durriago dio a conocer cómo termina el 2022 con respecto al manejo e inversión que el ministerio ha hecho para superar la ola invernal que afectó al país durante varios meses. Para un total de asignación de recursos de 107 mil millones de pesos en 151 proyectos aprobados. El MinSalud aprobó un presupuesto de 14 mil 500 millones de pesos para entidades territoriales, entre municipios y capitales, en busca de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Todo lo relacionado con reducción de riesgos y daños en el consumo de sustancias psicoactivas, la descriminalización del consumo y la reducción del estigma que es un asunto fundamental y por supuesto la protección social y la reducción de vulnerabilidades para aquellas personas que consumen sustancias psicoactivas. ¡Gracias! ¡Gracias!